Estás tan solo a un pensamiento de cambiar tu vida, estás a un pensamiento de manifestar todos tus deseos Lo único que tienes que saber es cuál es ese pensamiento y potenciarlo Sabías que podías conseguir y atraer todo lo que tú deseas, sin importar qué Lo único que tienes que saber es qué es lo que realmente quieres Y te digo algo, todo es posible Y si tú supieras el magnífico poder que hay en tu mente Es como una supercomputadora de última generación Y si descubres dónde está el teclado, entonces podrás instalar lo mejor en programas Para vivir una vida llena de abundancia y atraer magníficos milagros sobrenaturales Y una vez tú conozcas las leyes universales y las uses a tu favor, entonces podrás crearlo todo Y si tú no sabes lo que quieres aún, no importa Porque si tú vibras altos todo el tiempo, lo único que va a pasar en tu vida es que vas a traer cosas positivas ¿Por qué? Porque estarás en la misma frecuencia del universo Esto no es filosofar, esto es ciencia pura Todo lo que tienes en tu mundo exterior ahora, lo que ves con los ojos físicos Es porque antes tú lo creaste en tu mundo interior Con tus pensamientos dominantes, con tus palabras, con tus acciones Y ahí estás viendo unos resultados Y recuerda, la fórmula de la creación Primero tú tienes una creencia Luego tienes pensamientos Y esos pensamientos repetitivos te llevan a las emociones A sentirte bien o a sentirte mal Y esas emociones te llevan a las acciones Si tú te sientes bien, vas a accionar bien Y si tú te sientes mal, no vas a ni siquiera tomar acción Y luego, después vas a tener unos resultados Que es la fórmula final de la creación Y si no te gustan los resultados actuales Tienes que cambiar la base, el origen Que está en tus pensamientos Y luego, están las emociones Que si controlas y dominas las emociones Entonces, ya lo tienes Tienes que saber que siempre, todos los días de tu vida Tienes que darle un blanco específico a tu mente Tienes que saber qué es lo que realmente quieres Porque si no, tu mente estará dispersa Y tu energía se dispersará por todos lados Y serás débil Y entonces, tu poder creador también será débil Y una vez, tú por fin ya sabes lo que realmente quieres Entonces, tienes que dedicarle todo tu enfoque Toda tu tensión, toda tu energía a eso Debes verlo Debes escucharlo Debes sentirlo Porque eso es justo lo que estás haciendo ahora Con los resultados actuales que tienes Lo estás viendo, lo estás escuchando Y si no te gustan los resultados actuales Entonces, tienes que cambiar eso Tienes que saber que la mente No distingue entre fantasía y realidad Esto ya está científicamente comprobado Que cuando tú visualizas tu deseo Ya concebido Una y otra vez Tu mente eso lo acepta como real Como que lo estás viviendo Y entonces, si tú Haces el proceso de visualizaciones Todo el tiempo Entonces, tu mente va a decir Bueno, esta es mi nueva realidad Y entonces, poco a poco Tú vas a ir cambiando tu vibración Y de pronto Vas a traer cosas nuevas a tu vida Recuerda Que no importa tu pasado Lo que importa es tu futuro Y cómo crear un futuro brillante Extraordinario Pues la única forma es Aquí y ahora En este momento Elegir qué pensamiento vamos a tener ahora Qué emociones Qué decisiones vamos a tomar Las decisiones que tomamos a diario Forjan tu destino Y que no hay nada al azar El universo no juega a los hados Todo lo que tienes ahora Es por tu bien Es siempre por tu bien El universo siempre Compila a tu favor Tienes que saber esto Él es tu padre Y tú eres un niño vivado Y él siempre Va a cuidar de ti Él quiere lo mejor para ti Si ahora estás Llevo de desafíos No sabes qué hacer Estás viviendo la escasez Entonces Tienes que aquietarte Y saber Que yo soy Dios Y que si tú le pides a tu padre Con la fe más absoluta Todo lo tendrás Estás garantizado Porque esto no es Que yo diga Bueno Quiero una cosa Pero en el fondo No me lo termino de creer Y en el fondo estoy dudando de Dios Estoy dudando del universo Entonces Lo que vas a traer Son dudas Vas a traer Más escasez Cuando tu fe Sea realmente absoluta Entonces Nada más Cerrar los ojos Vas a visualizar Lo que realmente quieres Y ya lo tendrás En los próximos días O las próximas semanas Pero es muy importante Que fortalezcas tu fe Porque según tu fe Te he dado Bueno y palabras Mi nombre es Mario Y entonces El origen Y suscríbete al canal Porque estoy subiendo Todos los días Para mostrarte mi propia edición Hoy estoy un poquito Bronco en la garganta Porque me he refiriado Pero no importa Aquí estoy Compartiendo este contenido Para ustedes Recuerda Que para activar Las neuronas De la abundancia Tienes que prestar atención A tu deseo Todo el tiempo Verlo Sentirlo Escucharlo Saborearlo Porque solo así Tu sistema reticular Tu sistema de activación reticular Va a tomar eso Como tu nuevo normal Y entonces La abundancia Será tu nuevo normal Eso fue todo el video por hoy Si te ha gustado Manito arriba Bueno He abierto La membresía Para unirse a este canal De Mario del origen Solamente 150 pesos Cada uno Si te unes a esto Me vas a ayudar a mi Para crear más contenido Para ti Y te voy a traer Mejores materiales Para comprar mejores cámaras Mejora iluminación Y mejores cosas Buenas palabras Les mando todo mi amor Y todo mi poder Y que tu vida Venga bien Y solo eso Nos vemos en el más alto ¡Suscríbete al canal!